Qué tremendo lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Esta semana, a diferencia de las semanas anteriores, en donde se nos han estado compartiendo diferentes temas de edificación, de crecimiento en esta semana, nos han estado enviando por WhatsApp diferentes testimonios y algunos, uno los conoce, otros no los había conocido, pero qué tremendo es ver lo que Dios hace. Gracias, Santi, por tu testimonio. Bueno, también se vio, previo y posterior al testimonio, el recordatorio del retiro internacional de pastores y obreros. Ayer estuvimos de 3 a 6 de la tarde, un horario que termina siendo así, más que nada, porque es internacional, justamente, ¿no? Así que hoy seguimos concluyendo. Si por ahí, ayer, por algún motivo no tuviste la oportunidad de estar, te aliento, te animo a que hoy estés. Hay palabra fresca de parte del Señor, revelación para estos tiempos. Bueno, tengo la responsabilidad y la tremenda bendición de poder compartir la palabra con todos ustedes hoy. Me gustaría orar antes de continuar. Señor, te damos gracias porque como proclamábamos y decíamos hace un rato, tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo se está moviendo con libertad en medio nuestro y eso es lo que genera la diferencia y eso es lo que nos motiva, Señor, a estar a tus pies, tu presencia. Señor, y te rogamos que a medida que abramos tu palabra en esta mañana, nos sigas hablando. Hablame, Señor, quiero conocerte más, quiero ser transformado y el deseo, Señor, de que como iglesia podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu persona. Visita, Espíritu Santo, cada vida, cada hogar, en cada lugar, en esta mañana lo estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Perdón. Ahora sí, pensaba en el último, en lo que compartió David acerca de Primera de Corintios 13, hablando acerca del amor, hablando acerca de la persona de Jesús, en la última canción que cantamos, una ofrenda de adoración. Y hace unas semanas atrás tuve la posibilidad de también estar con los jóvenes y hablábamos acerca de un corazón adorador y les compartía el significado de la palabra adoración, según el diccionario. Dice que adorar es expresar un sentimiento de amor profundo a alguien. Adorar es mucho más que cantar. Adorar es una expresión de vida. Si bien las canciones nos posibilitan para expresarlo de una manera más poética, no sé, nos ayudan, nos llevan, pero adorar es mucho más que cantar una canción. Y una ofrenda de adoración es mucho más que cantar una canción. Y un poco quiero que vayamos viendo en este rato que vamos a estar compartiendo justamente acerca de actitudes que mueven el corazón de Dios. Hay un versículo que siempre me impactó. Está en Proverbios 8, 17. Y dice así, en la Reina Valera, porque también quiero meter otra versión. En la Reina Valera dice, Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Si bien está el aliento de que nuestro tiempo devocional, ese tiempo en donde le dedicamos especialmente a nuestra relación con Dios, en la oración, en la adoración personal, en la lectura y en el estudio de la palabra, se nos alienta a que sea el principio del día. Yo entiendo que este versículo nos está refiriendo a que los que temprano me buscan es los que se levantan a las seis de la mañana. Una bendición poder hacerlo. Pero los que temprano me buscan, habla más de una actitud de buscar primeramente a Dios por encima de todo. Que nuestro recurso primeramente sea Dios. Justamente porque entiendo de que no tengo otro recurso suficiente que su persona. La traducción lenguaje actual dice así, Yo amo a los que me aman, y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Si yo no me acuerdo mal, en algún momento creo que Víctor Rodríguez habló algo de que a Dios le gusta jugar a las escondidas. Y no se esconde fácil. No es que está ahí, vieron cuando jugamos a la escondida con nuestros hijos chiquitos, y uno se esconde atrás de un árbol flaquito así, cosa de que me puedan encontrar rápido. No, como que Dios no se esconde atrás de un árbol flaquito. Porque como que le gustaría ver cuánto deseo hay en nuestras vidas de poder hallarle. Ahora, cuando Dios, que conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos, ve que en mí está el deseo de buscarle, de hacerlo primeramente, de demostrarle que Él es mi primer y mi único recurso, Él se deja encontrar. Los que le buscan, le hallan. Dice, me dejo encontrar, habla en primera persona, por todos los que me buscan. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene preferidos, pero podría llegar a decirse que Dios sí tiene íntimos. Y Dios se da a conocer a los que le buscan. Y como decía, adorar es expresar un sentimiento profundo, y ese sentimiento profundo yo lo doy a conocer por actitudes de mi vida. Y hay actitudes que mueven a Dios y lo llevan a revelarse de una manera profunda. Hace un tiempo atrás estaba estudiando la vida de José. Génesis le dedica muchos capítulos a la vida de José. Génesis tiene 50 capítulos y a partir del capítulo 37, hasta el final, gira en torno a la vida de José. Hay un capítulo solamente, el 38, que como que se va de José, y hay una situación con Judá, uno de los hermanos mayores de José. Pero después en el 39 vuelve de lleno a José hasta el final del Génesis. Y justamente estudiando en la vida de José, me llevó a preguntarme ¿por qué estaba Dios con José? Es una expresión que se repite varias veces. Más Dios estaba con José. Y un poco este sería el título de lo que quiero que veamos hoy, ¿no? Y quiero que veamos en algunos capítulos, por las situaciones vividas por José, entiendo yo, las actitudes que hubo en su vida que demostraron adoración para con Dios. Actitudes que mostraron, que le mostraron a Dios que José le buscaba primeramente. Y Dios se dio a conocer. Y Dios se derramó. Y Dios estaba con José. Porque José quería estar con Dios. Decía que la vida de José arranca en el capítulo 37. Dice que José, voy a destacar, que tenía 17 años cuando comienza la historia, por decirse de alguna manera, de su vida. Y él tiene un par de sueños. Los primeros versículos hasta el versículo 10 nos hablan de que tuvo dos sueños. En el primer sueño estaban involucrados sus hermanos. Después metete y fijate, hay un montón de situaciones del contexto familiar que la vamos a pasar por alto porque si no, no nos alcanzaría el tiempo. Pero el primer sueño tiene involucrados a sus hermanos. Y en el segundo sueño están involucrados sus hermanos, pero también su papá y su mamá. Y después que cuenta el sueño, el versículo 10 del capítulo 37, dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Claro, el sueño que tuvo mucho a su papá no le gustó. No me habla mucho de cuál fue la actitud, el tono de voz que usó José para expresar. Yo creo que él lo debe haber expresado muy entusiasmado como típico chico de 17 años que quedó revolucionado por el sueño y lo fue a contar. Pero el papá dice que lo reprendió. ¿Qué te pasa? ¿Cómo va a soñar eso? La cuestión es que el versículo 12 dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem y dijo Israel, su papá, ¿no?, a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos y él respondió, eme aquí. esto ya a mí me impacta. Era un chico de 17 años. Generalmente a esa altura de la vida una persona tiene ya su identidad bastante formada y de nuevo no sé con qué actitud habrá ido él a contar el sueño. No creo que haya sido una mala actitud, pero lo que encontró en vez de decir uy, qué bárbaro o otra vez soñando vos fue una reprensión de parte del padre. Sin embargo, posterior, porque el versículo 12 dice, después de esto, el padre le dice, vení, vení, José, que te tengo que mandar con tus hermanos a que le lleves la merienda, que le lleves el almuerzo, que le lleves la lonchera. y él podría haber tenido una actitud de decir, claro, después que me ridiculizaste delante de todos, ahora tengo que ir a servirlos. ¿Por qué no va el siervo este que tenemos por allá? Seguro que una familia grande como la de Jacob tenía algún que otro siervo. Pero la actitud de José fue la de honra y respeto. M aquí. ¿Qué es lo primero que había en José que hacía que Dios estuviese con él? Él conocía muy bien el rol que le tocaba. No conocía lo que le tocaba al papá. Podría llegar a decir, papá, vos no tenés que exasperar a tus hijos. Todavía no estaba escrito en Colosenses, pero él le podría haber dicho. Sin embargo, él sabía lo que le tocaba a él. Honra a tu padre y a tu madre. Y qué importante es como primera instancia saber cuál es el rol que a mí me toca. Como padre, como esposo, como esposa, como hijo, en cada uno de los órdenes de mi vida, practicar mi rol hace de que yo le muestre a Dios, Señor, vos me mandaste esto a mí, es lo mejor para mí y yo lo quiero practicar. Y es lo que hizo José. Y me gusta que la primera referencia que encontramos de la vida de José es la de un hijo honrando a su papá. Todo lo demás que vamos a ver creo yo que es como consecuencia de esta actitud de José. Primera, entonces, actitud de por qué Dios estaba con José. Conocía y ejercía su rol. Resulta que fue, obedeció al papá y el capítulo 37 nos hablan de un suceso. Dice que los hermanos le tenían mucha bronca, mucha envidia y el versículo 23 dice sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos estos lo agarraron, el padre le había regalado una vestimenta, una túnica muy especial a José y los hermanos estaban con la vena así y encima lo ven que viene caminando con la túnica esta especial y no aguantaron más, eran todos más grandes que él, no sé, cuál es tu posición en la familia, mi posición en la familia es el tercero de tres hijos y una diferencia de edad bastante sustancial en determinado momento de la vida. Me llevan 7 y 6 años mis hermanos, entonces cuando ellos tenían 17 yo tenía 10 años, cuando ellos saquemos la cuenta cuando ellos tenían 20 yo tenía 13 y en esos momentos sus cuerpos eran bastante más importantes que el mío así que cuando ellos querían divertirse me usaban a mí de juguete tengo grandes recuerdos y muchas anécdotas pero no viene al caso la cuestión es que José estaba en la misma situación que estaba yo entonces cuando y a la diferencia de que yo tenía dos hermanos solamente José tenía 10 hermanos mayores que lo estaban esperando que lo miraban y cuando llegó dice la Biblia que el versículo 24 lo tomaron y lo echaron a un pozo fueron generosos porque el primer pensamiento era matarlo mis hermanos nunca pensaron eso pero pienso porque más allá de los juegos que teníamos o que de repente me usaban a mí de juguete yo sentía amor de parte de ellos ahora que debe haber pasado por la cabeza de José lo que menos esperás como hijo como hermano menor es que tus hermanos mayores se violenten contra vos por otro lado así como dije que mis hermanos me usaban de juguete cuando tuve algunos problemas o que alguno más grandote se me hizo el bravucón mis hermanos estuvieron ahí y me defendieron me acuerdo de varias situaciones en donde de repente apareció mi hermano y el que se hacía el vivito salió corriendo porque justamente el tamaño de mi hermano era mucho más importante que el mío y creo yo que eso es lo normal que mis hermanos mayores me cuiden que mis hermanos mayores me defiendan ahora no es lo que le pasó a José sus hermanos se volvieron en contra de él ejercieron violencia fea sobre su vida le sacaron la túnica lo tiraron a un pozo y la Biblia dice que se sentaron a comer pan ¿qué pan? el que les había llevado José y empezaron a charlar me imagino yo y José en el pozo escuchando todo lo que ellos maquinaban ¿qué hacemos con el pibito este? matémoslo no, no pará hagamos algo más más redituable vendámoslo como esclavo y José escuchando con 17 años todo lo que sus hermanos maquinaban me imagino pensando en el pozo pensando en su papá pensando en su en su mamá pensando en todo lo que le estaba sucediendo y dice que lo vendieron el versículo 28 por 20 piezas de plata estas 20 piezas de plata era lo que se usaba generalmente para vender a un esclavo sus hermanos lo vendieron como esclavo qué situación horrible totalmente anormal sin embargo el capítulo 39 como decía antes el 38 saltea a José y vuelve al 39 el capítulo perdón el capítulo 37 termina con José vendido como esclavo a los madianitas yendo para Egipto y el capítulo 39 comienza diciendo llevado pues José a Egipto Potifar oficial de faraón capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá y miren aparece por primera vez la siguiente expresión más Jehová estaba con José qué otra actitud había en José que permitía que Dios estuviese con él José tenía un corazón dispuesto a perdonar fui muy enfático en la situación que le tocó vivir porque él podría haber llenado su corazón y sus pensamientos de odio para con sus hermanos no voy a llegar a la historia final de la vida de José te animo a que lo hagas para ver cómo esto siguió creciendo y se siguió desarrollando su corazón perdonador pero si el versículo 2 del capítulo 39 arranca diciendo que Dios estaba con José es porque José no guardó rencor para con sus hermanos aquellos que lo violentaron que le robaron la vida un chico de 17 años con todas sus expectativas sus sueños sus deseos sus proyecciones de vida con un papá que lo amaba de repente le arrebatan todo sus propios hermanos sin embargo él sabía que había mucho más importante que sus sueños y era que el rencor que la falta de perdón no tuvieran lugar en su vida pensaba que él conocía al Padre nuestro mucho antes de que Jesús se lo enseñase a sus discípulos Mateo 6 14 y 15 dice Jesús ¿no? porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas y él lo tenía bien bien clarito yo quiero que Dios esté conmigo no me quiero llenar de rencor no me quiero llenar de odio no me quiero llenar de falta de perdón porque quiero que Dios me siga perdonando y vaya si lo hizo porque esta expresión Dios estaba con él Dios dijo acá hay uno que me está buscando y yo quiero estar con él en medio de esta situación tan terrible de su vida me imagino que y acá voy a usar un poco de esa imaginación volada que tengo Dios mirando todo lo que estaba aconteciendo todo lo que estaba sucediendo y alguno de los ángeles diciendo señor no vas a intervenir mira los grandulones este como lo están abofeteando esto dejame que me meto dijo Miguel ahí el ángel no no pará 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 y ahí mientras tanto iban en la caravana y y Dios le empezó a decir a Miguel mira mira José si la está pasando re mal porque Miguel no conoce los pensamientos el único que conoce los pensamientos que es omnisciente es Dios entonces Dios le empezó a explicar un poquito no 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 yo te voy a contar lo que hay en el corazón de José que hay Dios que hay Padre en el corazón de José hay perdón por sus hermanos yo te impedí que vos fueras pero yo sí voy y Dios estaba con José porque en él había un corazón perdonador Génesis 39 3 continúa en el 2 dijimos más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de este amo egipcio que lo había comprado y el versículo 3 dice y vio su amo que Jehová estaba con él no solamente hay una expresión en la en la palabra sino que una persona no cristiana empezó a ver que Dios estaba con él en José la tercera actitud era la coherencia no hacía falta que él hablara para demostrar que Dios estaba con él en todo caso me imagino que el comentario cuando él dijo yo conozco o amo a Dios fue el ah con razón no sé si te ha pasado pero este cuando de repente alguna persona que no te conoce mucho y tiene algún trato con vos y de repente en medio de la conversación vos le decís mirá yo creo en Dios porque le estás predicando o porque estás dando un punto de vista y de repente la persona dice ah claro ahora entiendo es como que viene un mimo de parte del Señor ¿no? qué importante es la coherencia ser lo que decimos que somos primeramente tenemos que ser para poder demostrar para poder hablar en el libro de Ángel de Perdón de Jorge y Mitian habla de la importancia de ser para hacer y la tercera actitud de José era esta coherencia coherencia integridad soy lo mismo que lo que hablo soy lo mismo en todos lados no me pongo una cara en determinado lugar y me la cambio y me voy a otro lado y tengo otro rostro de paso creo yo y acá me hablo a mí como padre y hablo a todos los padres la coherencia en nosotros padres es lo que afirma la fe de nuestros hijos seamos coherentes obviamente que hablar de la coherencia sería hablar todo un día pero lo destaco como una actitud que también había en el corazón de José Mateo 5 14 y 15 dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos para que vean nuestras vidas diferentes ayer justamente en el retiro de pastores y obreros hablaban acerca el hermano italiano no me acuerdo el nombre hablaba acerca del contexto en el cual Vincenzo es ¿no? bueno ¿eh? Vittorio gracias y él hablaba de la importancia justamente de que las familias cristianas se sigan levantando como sal y como luz cuarta característica parecería como que la vida de José se empezó a encaminar se empezó a adentro de todo a enderezar porque justamente el amo vio que Dios estaba con él y le empezó a dar cada vez más autoridad en su casa aparentemente este hombre potifar era un hombre de una posición económica importante porque tenía varios siervos pero lo puso a José por encima de todos como el encargado de su casa y cuando su amo no estaba José representaba a potifar en su casa y por la edad que tenía José podría llegar a decirse que bueno pasé de esclavo a subgerente general está buena esa flor de escalafón flor de levantada le pegó a su situación y me imagino como que se empezó a decir si bien obviamente extrañaba a su papá extrañaba a su tierra le estaba pasando bien ahora parece que José era un muchacho pintón tenía su facha tenía su impronta y la esposa de potifar lo empezó a mirar con otros ojos y el versículo 5 al 9 nos hablan de una situación que se presenta justamente con la esposa de potifar y permítame que voy a voy a usar otra traducción a la de la reina valera dice que el versículo 5 estoy en reina valera y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa potifar a José y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José pero dice que a partir de ese momento la mujer de potifar se fijó en él dice el versículo 7 y le propuso ven acuéstate conmigo si potifar había puesto a José como encargado es porque potifar como oficial del ejército egipcio se iba bastante de la casa y la mujer empezó a aprovechar que su esposo no estaba pero miren la respuesta que le da José en el versículo 8 dice la reina valera pero él no quiso pero en la NTB dice pero José se negó y destaco la respuesta que da en la NTB mire le contestó ¿por qué destacó esto? porque José la ubicó y se ubicó él también me imagino que la esposa de potifar era más grande que José y le debe haber dicho José estás re lindo bueno no voy a dar tanto detalle pero lo tuteaba y la respuesta de José fue contundente a mí cuando este de repente hablaba con alguien un chico una chica y me empezaron a decir ¿y usted qué piensa? me di cuenta cómo había avanzado en la edad de mi vida se llegó un momento en que en vez de decirte ¿me das la hora? señor ¿me das la hora? ay no me digas sí no te doy nada pero ese ese trato de respeto marca algo y es lo que hizo José le marcó usted es la esposa de potifar mi amo yo soy siervo y no quiero saber nada con usted señora la ubicó a ella pero también se ubicó él él podría decirle como subgerente no sé cómo se llamaba la esposa no dice el nombre vamos a ponerle Marta le podría haber dicho Marta no no te confundiste no sé capaz que pensaste alguna mirada que yo te hice pero no no si querés tomame una coca uy dije publicidad este pero él la ubicó mire le contestó mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en casa nadie aquí tiene más autoridad que yo él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa cómo podría yo cometer semejante maldad y acá está más allá de que él le ubica la actitud que tuvo José la que quiero destacar sería un gran pecado contra Dios José guardó su santidad y él no quiso pecar por más que pudo por amor a Dios y él lo dice sería un gran pecado contra Dios otra versión dice tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios no no pecar contra mi amo no cometer pecado juntos que eso también es obviamente sino pecar contra Dios hermanos mi pecado siempre es contra Dios contra el tres veces santo y justamente mi santidad es para Dios mi santidad es la exteriorización de mi amor por Dios cada vez que yo tengo la oportunidad cada vez que yo paso por adelante del árbol de la ciencia del bien y del mal que eso me sucede todos los días yo escojo comer del árbol o no y esa decisión es por amor a Dios el árbol de la ciencia del bien y del mal son muchas cosas y algunas de esas cosas son cosas lícitas en este caso obviamente era un pecado fuerte grosero sin embargo José decidió elegir a Dios porque él tenía bien en claro si peco es contra Dios y no quiero no quiero que nada se interponga en mi relación con Dios y era una decisión tomada de antemano porque como dije antes este era un tiempo de bonanza un tiempo que la estaba pasando bien de repente ha habido ascendiendo y ¿sabes qué? el enemigo muchas veces utiliza esos tiempos en donde las cosas marchan bien para ver si nos agarra con la guardia baja para ver si como me están saliendo bien las cosas estoy prosperando no tengo problema con nadie estoy siendo bien visto el enemigo el enemigo dice a ver ahora si lo agarro descuidado dice que la mujer insistía y seguía presionando el versículo 10 dice que él la evitaba salía no no coqueteaba no estaba ahí bueno yo sé hasta dónde es el límite entonces si me acerco hasta acá no hay problema no él le evitaba se iba lo más lejos posible de la tentación pero dice que cierto día sin embargo José entró a la casa a hacer su trabajo y no había nadie más allí entonces ella llegó lo agarró del manto y le ordenó lo puso contra la pared una vuelta hablando con con los adolescentes de de esto les decía no que parecería como que bueno señor hasta acá yo ya hice lo que pude mirá la evité todo pero ahora estoy contra la pared señor si un ángel no me saca de acá y bueno no me queda otra siempre siempre nos queda otra siempre y lo que hizo José dice que se zafó de un tirón en la versión la traducción lenguaje actual dice pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa no me importa perder la ropa muchas veces es sinónimo de dignidad no si estoy bien vestido o vestido para la ocasión estoy dignamente vestido y ninguno de nosotros anda desnudo por la calle porque es indigno José prefirió perder su dignidad que lo trataran de salame de tonto de este de poco hombre prefirió perder todo eso antes que perder su santidad prefirió que le arrebataran la ropa la dignidad humana por amor a Dios y salió corriendo de la casa dice Jorge que cuando él leyó esto creo que en su adolescencia o juventud y llegó ahí él subrayó en su en su biblia esto y puso bravo José claro una actitud como esta nos alienta y nos marca un rumbo como como tiene que ser en la práctica mi santidad para con Dios cuarta actitud de José guardó su santidad y ahí ya Dios hablando con Miguel mirá mirálo y ya como esto no pasaba por el pensamiento de José sino que se veía porque él vio como salió corriendo ahí Gabriel agarró a uno mil ángeles y empezó José José tremendo todo el cielo se llenó de alabanza por la actitud de un muchacho de un hombre de una persona que decidió escoger a Dios ser santo para con Dios y perder su dignidad humana pero su dignidad divina creció lo que viene después es bravo porque uno después de una situación como esta dice ya está cuando cuando José escogió decidió así por Dios toda su vida está encaminada mirá escogió pero dice que cuando llegó el amo versículo 19 dice sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo así me ha tratado tu siervo y bueno la mujer mintió lo calumnió lo defenestró dice que se encendió el furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel algunos estudiosos dicen que parece que la mujer de Potifar ya había tenido algunos sucesos porque si realmente le hubiera creído totalmente a la mujer lo hubiera matado porque era un delito de pena de muerte lo que la mujer hablaba acerca de José el intento la mujer dice que él me quiso violar que todo eso y eso era delito de pena de muerte sin embargo Potifar por respeto a la mujer y porque José era un esclavo dice bueno pero Dios también ahí intervino y lo mandaron a la cárcel ahora lo mandaron a la cárcel por cuidarse Potifar vos sabés quién soy soy tu subgerente vos me pusiste en esta posición porque crees en mi palabra porque sabés que yo no te voy a traicionar ¿por qué me mandas a la cárcel? podría haber preguntado José una vuelta me pasó y el ejemplo que voy a dar es muy sencillo me pasó de que había ido a comprar era chico yo y había ido a comprar algo unos cuadritos que me gustaba poner en la pieza y la persona que me la vende me da el cuadrito unas chapas eran y camino media cuadra y me encuentro que tenía dos chapas se había confundido y me había dado dos estaban pegadas entonces yo veo y le digo a mi mamá uy se confundió me dio dos chapas en vez de una bueno dice anda devolvérsela obviamente entonces pero mientras iba caminando esa mitad de cuadra hasta el kiosco donde la había comprado yo iba pensando uy capaz que me va a decir che pibe te felicito que bueno a ver escogete algo entonces yo entré así con toda esa expectativa tenía 10 años una cosa así al kiosco y cuando le dio el señor se confundió me dio yo le compré una y estaban pegadas acá le devuelvo la suya gracias agarró estaba vendiendo me agarró la chapa ni me saludó y yo me fui como diciendo al fin y al cabo uno que es bueno uno que es honrado no lo no lo este no lo recompensan esos pensamientos de chicos de 10 años pero fue un poco lo que le pasó a José y acá este hay situaciones muchísimo más graves que la que me pasó a mí y hermanos que han perdido su trabajo este porque no quisieron mentir porque no quisieron decir que el jefe no estaba muchos otros este fueron reconocidos pero hay muchos que ante una situación en donde tenían que mentir o tenían que hacer pasar gato por liebre este ellos prefirieron amar a Dios y perdieron su trabajo y fue lo que le pasó a José él perdió su trabajo lo mandaron a la cárcel este y el versículo el versículo 20 dice y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel a José le podría haber venido una crisis de identidad decir otra vez señor me roban todo cuando más o menos estaba reacomodando mi vida viene esta mujer esta loca y me roban todo por decir la verdad le podría haber venido todos esos pensamientos sin embargo a José no le vinieron y porque estoy tan seguro de que no le vinieron por lo que dice el versículo 21 pero Jehová estaba con José me imagino que la actitud de José fue señor voy a la cárcel por amor a vos bienaventurados cuando os vituperen y os persigan diciendo toda clase mal en contra de vosotros ahí también el sermón del monte todavía Jesús no lo había emitido y José lo tenía bien en claro señor soy más que feliz estoy en la cárcel sí pero por amor a vos si me acostaba con la esposa de Potifar estaba en la casa pero como estaba sin vos no quiero estar entonces en él no solamente hubo santidad sino que también no le dio lugar a los malos pensamientos a los argumentos a las mentiras que el enemigo trata de poner tantas veces en nuestras cabezas cuando nuestra decisión por Dios hace que pasen cosas que aparentemente tienen un final malo el enemigo está ahí viste al fin y al cabo mirá pa 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 todos esos pensamientos que yo conozco y creo que vos también conocés el diablo nos nos habla nos trata de poner argumentos en contra del conocimiento de Cristo sin embargo José no le dio lugar y porque no le dio lugar el Señor siguió teniendo su lugar en su vida mas Dios estaba con José capítulo 40 versículo 4 y el capitán de la guardia encargó de ellos a José dice que Dios estaba con José el capitán de la cárcel vio y también lo empezó a ascender y estaba ahí también como encargado dice que el capitán de la guardia encargó a José de unos prisioneros nuevos que habían entrado y dice que él les servía José el encargado de la cárcel servía a estos nuevos presos José otra actitud la penúltima dice que tuvo una actitud de servicio para con todos él no aplicó la ley de acá el mayor soy yo yo ya hace rato que estoy en la cárcel así que dale ponete a barré no le servía no tomó ningún tipo de atributo por más que lo tenía y esto es lo que lo hacía diferente se podría llegar a decir de nuevo que tomó la la el tarrito de agua no me sale el paño y le empezó a lavar los pies a los que habían entrado presos nuevos otra vez vemos actitudes de Jesús en la vida de José actitud de servicio para con todos continuamos con la última actitud la encuentro en el capítulo 40 versículo 6 al 8 dice vino a ellos José por la mañana y los miró y es aquí que estaban tristes y él preguntó destacó esto y los miró uno puede pasar los ojos por algún lado y no mirar uno a veces puede mirar sin ver o al revés ver sin mirar pero José miró dice que y notó que estaban tristes ¿no? este perdón me perdí y los miró sí el versículo 6 y aquí que estaban tristes ¿cómo se dio cuenta José que un preso estaba triste cuando no hay lugar me imagino más triste que una cárcel obviamente que un preso está triste pero evidentemente José vio una tristeza aún más profunda que había en estos dos presos nuevos el panadero y el copero del rey y preguntó miró se interesó y preguntó sin esa mirada no había pregunta en esa pregunta vinieron los sueños del copero del panadero del rey vino la revelación de los sueños por parte de Dios a José y vino el cumplimiento del propósito de Dios para con José fue sacado de la cárcel fue puesto por debajo del faraón y si no conoces la historia es lo que continúa al que no vamos a entrar pero todo eso no hubiese sucedido si José no miraba con atención y si no mostraba interés otra actitud la última que permitía que Dios estuviese con José es sensibilidad a la guía del Espíritu Santo siete actitudes cumplir con mi rol un corazón dispuesto a perdonar coherencia guardar mi santidad no darle lugar a malos pensamientos una actitud de servicio para con todos y sensibilidad a la guía del Espíritu Santo actitudes que cuando hay en nuestras vidas Dios está con nosotros dice el Salmo 25 14 en la traducción lenguaje actual tú mi Dios te haces amigo de aquellos que te honran y le das a conocer tu pacto hermanos la presencia de Dios es todo que cada una de nuestras actitudes contribuyan a que vayamos teniendo cada vez una mayor conciencia de la bendición que tenemos de poder habitar en la presencia de Dios de una manera continua yo quiero ser amigo de Dios y quiero crecer en cada una de estas actitudes y cuando esto sucede en nuestras vidas podemos ser esa iglesia pura santa y verdadera que este mundo necesita y que Dios viene a buscar Señor te damos gracias por la posibilidad que nos das de poder amarte Señor si te podemos amar como dijo Fernando antes leyendo tu palabra es porque vos nos amaste primero Señor y realmente deseamos ser una ofrenda agradable a ti una ofrenda de amor para ti Señor quiero y junto a mis hermanos queremos que vos estés con nosotros no queremos darle lugar a nadie más Señor te queremos dar lugar a ti y gracias porque ese es tu deseo para con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Amén Amados les bendigo en el nombre de Jesús deseo de abrazarlos a todos y pronto va a suceder así el Señor se siga manifestando y se sigue moviendo en medio nuestro bendiciones por la